Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis juguetes de Transformers y el que vamos a ver en este momento es de una de mis series favoritas de la trilogía de Transformers la última de la trilogía de Unicron, Transformers Cybertron, que es junto con Armada y Energon mis favoritas, ya todos lo saben de la trilogía de Transformers, que es la trilogía de Unicron y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para Clocker de Transformers Cybertron bueno, aquí podemos ver a esta hermosa figura Clocker de la línea Transformers Cybertron como pueden ver, su modo alterno es un auto deportivo descapotable Cybertroniano como pueden ver es de color blanco, también es de color blanco, que aparte de blanco también tiene celeste, naranjo, plateado, azul bueno, ahí podemos verlo, es bien parecido al de la serie rueda en esta superficie, no rueda bastante bien porque esta rueda, por ejemplo, la rueda delantera derecha como que se pone dura al momento de rodar bueno, ya les dije, es muy parecido al diseño de la serie y bueno, aquí podemos verlo, podemos ver entre sus detalles, por ejemplo, podemos ver que el cristal del parabrisas es azul transparente al igual que azul transparente, las cuatro ruedas y las luces delanteras también podemos ver unos tomas de aire incrustado en el capó y en la punta del capó, si se fijan en la punta del capó, está claramente el símbolo Autobot bueno, podemos ver también en sus tubos de escape, que me hacen recordar a Hot Rod de generación 1 podemos ver los asientos del piloto y del navegante, que son de color celeste y al fondo se puede ver claramente que está grabado el volante bueno, también, bueno, muy bonita la figura, ya les dije y ahora para un pequeño comparativo, aquí lo tenemos con Breakdown también de la serie Cybertron podemos ver que son exactamente el mismo tamaño, del mismo volumen misma longitud y todo igual que en... y decirles que ambos son clase Scout, como ustedes pueden ver bueno, los tubos de escape son removibles son removibles los tubos de escape y se pueden usar como arma en modo robot algo así, supe cuando compré esta figura y la habilidad de la Cyberchave bueno, esta figura también tiene habilidad Cyberchave como todas las figuras de la línea Cybertron que, bueno, ahí podemos ver el puerto Cyberchave que si lo ponemos no tengo la Cyberchave del planeta Velocitron tengo esta nomás pero bueno si insertamos la Cyberchave estas dos secciones las secciones laterales de esta parte se levantan y podemos desplegar los dos cañones ahora y además es removible podemos... y aquí esto se supone que es su arma en su modo robot ponemos de nuevo la arma y ahí podemos ver el arma y bueno ahora vamos a empezar con la transformación bueno lo primero bueno siempre que quiero transformarlo en modo robot prefiero remover los tubos de escape y bueno ahora vamos a abrir los paneles de acá vamos a separar en dos esta sección que se supone que son sus piernas vamos a subir la toma ahí queda y ahora vamos a vamos a vamos a vamos a separar los los asientos que uy está muy duro vamos a ver si si lo logro bueno separamos eso sí primero la parte frontal del auto vamos a arreglar esta parte bueno ahora levantamos levantamos la la cabeza más los dos paneles del costado ahora ensamblamos esa sección ajustamos los brazos y ahí tenemos finalmente a cloaker de cybertron total y absolutamente transformado a su modo robot y bueno ahí podemos verlo y ahora voy a ponerle de nuevo los tubos de escape aunque en alguna ocasión aunque en alguna ocasión me gusta ponerlo en sus manos como arma bueno ahora le ponemos su su arma su arma principal se la ponemos y ahí sí está completamente está completo ahí lo que me gusta hacer voy a sacar uno de sus tubos de escape que yo ya le dije se puede usar como arma y ahí sí lo tengo con con dos armas las dos armas se usan como las dos armas se usan las dos tubos de escape quiero decir se pueden usar como armas y ahora voy a tratar esta se desprendió lamentablemente espero que quede firme ahí sí voy a hacer unos últimos ajustes y ahí sí lo tenemos ahí está finalmente cloaker con sus armas y ahora voy a esta cámara lamentablemente no tiene para acercamiento así que así que voy a hacer así bueno ahí podemos ver su cara ahí muy parecida al diseño de la serie animada bueno en todo esta figura es parecida al diseño de la serie animada sobre todo en las armas y bueno pero las armas que son del que son el tubo de escape nunca fueron usadas en la serie animada y bueno ahora vamos a hacer un comparativo ups chocó esta figura con la otra voy a tener que bueno se me cayó de ahí la recojo cuando termine este video review aquí la tenemos junto a hot shot de cybertron también de la serie cybertron podemos ver que este es clase deluxe y este es clase scout y llega el hombro le llega a la mitad de su brazo a esta otra figura así que esta es más grande que esta y ahora otro comparativo más override también clase de lux si también perteneciente a cybertron podemos ver que lo mismo le llega la mitad de la estatura a esta figura así que también esta figura es más alta que esta y bueno voy a a ver si me resulta poner el tubo escape ahora sí bueno 100% recomendable 100% recomendable esta figura aunque la compré usada bueno la compré usada en el persa bio bio no me la dieron con la ciber llave del planeta al que se supone que pertenece así que lo compré así nomás así que no lo compré suelto no lo compré con caja así que bueno 100% recomendable para todos los fanáticos de transformers y también para todos los fanáticos de la saga de unicron o de la serie cybertron así que cómprenla si la ven a un buen precio pero si la ven a un buen precio y completa pueden comprarla así que recomiendo que la compren que lo compren así ya sea o en fizz o en internet o en el persa bio bio en donde sea así que 100% recomendable y bueno con esto me despido nos vemos en otro video espero que les haya gustado nos vemos en otro video acuérdense comentar pinchar en me gusta y suscribirse soy tefeco yo tefeuno adiós camifuera chao